Un incendio se registró hoy a la mañana en nuestra localidad, en la intersección de Avenida Libertador y Calle Urquiza. Una casa de madera quedó en la nada a causa de las llamas. Intervino el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, por eso dialogamos con el jefe del cuartel, Valdemar Lauman. Bueno, en principio se recibió la llamada con la denuncia de un incendio de vivienda sobre la calle Urquiza, en cercanías del ex Banco Nación, y bueno, inmediatamente salieron las unidades, un autobomba y un camión cisterna, bueno, para poder hacer el trabajo de extinción de esa vivienda que estaba prácticamente en su totalidad con el fuego, ya había avanzado totalmente, es una vivienda de madera, chiquita, pero bueno, el miedo era la propagación al garage del vecino, donde tenía su vehículo, sus lanchas, sus cosas, que por ahí eso era un poco lo más riesgoso, pero lo pudimos en forma rápida extinguir y bueno, controlar totalmente, así que lamentablemente las pérdidas son totales por el accionar del fuego, ¿no es cierto? Y bueno, no hay mucho que hacer en estos casos, lo único que tenemos que controlar normalmente es la propagación a viviendas o edificios vecinos, ¿no es cierto? que es un poco la tarea que hay que hacer en estos casos. ¿En este caso sabían si había alguien en el interior de la vivienda? Lo primero, uno sospecha, ¿no? Pero enseguida se hace una inspección ocular de qué es lo que hace el que va de punta de lanza, el primer hombre, el más cercano es el que observa, ¿no es cierto? Porque a ver si hay algo adentro, pero no había posibilidades porque bueno, teníamos conocimiento de que en la vivienda en ese momento estaba deshabitada, ¿no? ¿Cómo se están preparando para este año nuevo? ¿Va a haber guardias siempre acá en los bomberos? Sí, acá hay los 365 días del año, las 24 horas al día hay guardia permanente, hay mini dotaciones, ¿no es cierto? Un chofer con el correspondiente personal para, bueno, ante una eventualidad poder acudir lo más rápido posible. Pero también estuvimos mirando un poco los pronósticos del tiempo, bueno, van a favorecer en la parte de vegetales y bueno, sí, lo que recomiendo a la gente es que cuidar los hogares, ¿no es cierto? Ya que todo el mundo hace el fueguito para el asado, el horno prendido, y eso todo tiene por ahí sus riesgos, hay que estar observando constantemente para evitar algún problema mayor, ¿no?